¿Qué pasa, gordito? ¿Y a vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieren ir afuera? Bueno, bueno. ¡Ey, ey, ey! Cal, boludo. Te estoy viendo, dejá eso. Te expandas con mal aliento, boludo. Mirá que es eso. Bueno, después te dejo comerlo. Vamos, vamos, vamos con el palo. Ahí. Dejá, dejá, dejá. Dejá de eso y agarrá esto, vení. Ahí está. No, el hueso ahí no quiere saber nada. ¡No, no, no, no! Vení, vamos adentro. Llévatelo, llévatelo para adentro, dale. Comelo, comelo tranquilo. Bueno, hoy vamos a avanzar un poco con los cilindritos que estamos armando para la luneta, que estamos armando el del tornito. Tengo buenas noticias. Me mandé a pedir directamente ya los elementos de medición de motor. Nada del otro mundo y nada de marca. No esperen ver cosas mitutoyo en este canal. Simplemente un micrómetro y un set de telescopines. Los telescopines son básicamente una T de metal. No sé cómo explicarles, pero... Bueno, imagínense que este, el sistemista de medición ese, básicamente es una T que se mete. Obviamente esta no va a entrar porque el largo del tornillo es más grande que el diámetro del cilindro, pero bueno, imagínense que es una T. Esta T, esta parte de acá tiene unos resortes, unos muelles que se mueven para adentro, de las dos partes así. Y en esta parte del vástago de la T tiene una perillita que vos giras y se bloquea. Entonces las dos puntas se acortan y se expanden. Y cuando vos giras la perillita que tenés acá en la punta se bloquea y te toma la medición. Y después, esa medición la trasladas al micrómetro donde lo pasas para confirmar la lectura. Y el micrómetro es finalmente quien te dice la medida que tomaste ahí. Entonces, próximamente se viene un videíto de mapeado de lo que es el desgaste del V8 para saber cómo... Básicamente, una vez que tengamos el mapeo ese, yo ya sé lo que tengo que hacer, básicamente la decisión la tengo tomada. Hagamos de cuenta que esta huevada funciona. Vamos a llevar todos los cilindros a una medida en la que la picadura que tiene por acá quede limpita. Y en la medida que corresponda vamos a mandar a pedir camisas y lo vamos a encamizar. Todo artesanalmente, todo acá. No sé qué tal va a quedar, pero creo que me voy a divertir mucho con el proceso y le vamos a mandar mecha. Así que se vienen un micrómetro de exterior y un set de telescopines para medir varias medidas. Por otro lado, acá tenemos los tres bastaguitos que habíamos hecho el otro día. Y ahora lo que vamos a estar haciendo, ahora no vamos a escatimar en nada, le voy a mandar ahí soldadura mic, le voy a mandar la varilla hasta el fondo y le vamos a hacer unos puntos para que estas tuercas queden quietitas en su lugar. Por ahí lo vamos a acomodar bien, que quede relativamente centrado, cosa que después el hilo no rompa las bolas dentro y le voy a dar el gatillazo acá para soldar. Bueno, ahora que tengo los tres bastagos con las tuercas perfectamente soldadas, les tengo que hacer una muesca. Esa muesca va a ser donde se van a deslizar los prisioneros, que tenemos que hacer dos agujeros roscados acá y poner dos tornillos, esos dos tornillos prisioneros van a meterse en esa hendidura y me van a sostener esto para que no se me gire y pueda avanzar en una línea recta. Para hacer esa muesca puedo volasearla y hacer cualquier cosa acá en el torno, poner la pieza ahí agarrada desde la tuerca, ponerle alguna herramienta ahí medio inventada con una punta dura y hacer varias idas y vueltas con el carro hasta que le hacemos la muesca, pero sería un trabajo bastante estúpido teniendo algo tan simple como la moladora. Así que lo que voy a hacer es básicamente pasarle la mola, hacerle una línea lo más recta posible con la mola y el acabado final se lo vamos a dar con la lima, para eso me compré la lima Bremen. Pues tiene acá, acá tiene la parte cuadradita, una vez que tengamos la hendidura le paso la lima hasta que quede bien rectita, bien lisita y con eso estamos. No hay que andar haciendo cosas raras con el torno si tenés otras herramientas. Así que bueno, pasemos a hacer esas hendiduras. Bueno, mola con disco de bate y le vamos a pasar ahí para hacerle un surquito de aproximadamente 2-3 milímetros, no muy profundo, tiene que ser una pequeña guía nomás. Y ahora con la lima, con mucha paciencia, va y ven hasta que quede joya. Bueno, ahí están las tres muescas terminadas, le saqué las rebabas, quedó joya. Y bueno, ahora vamos a poner por ejemplo, vamos a poner este acá. Esto va hasta el fondo. Y ahí se ve la muesca. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un agujero, tenía pensado hacerle dos, viste, pero me parece que con uno va a andar más que bien. Le vamos a hacer un agujero, lo vamos a roscar y le vamos a poner una tuerca. No. 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 ¡Suscríbete! Bueno, me desvié un poquito Y me puse a hacer lo que es la base de la luneta Ya está lista Acá yo pensé que iba a tener que suplementar un poquito Pero la verdad quedó joya Así que sería básicamente montar la parte principal de la luneta en el plato Centrar todo lo más bien posible Y soldar la luneta a la base Todavía vamos a estar viendo como uno una cosa con la otra Pero bueno, pasemos a hacer los agujeros y las roscas para los prisioneros de estos ¡Suscríbete! 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 Ahí en la pieza esta ahora tengo que hacer coincidir el tornillo, por lo menos la punta del tornillo, medianamente con la muesca, no tiene que ser perfecto ni tiene que estar perfectamente enfilado, sino que simplemente tiene que calzar justo, no sé si se ve, así que lo voy a montar en el torno y le voy a dar un poquito con la mola a la punta. Oh, a la puta madre este plato de mierda hermano, a la puta madre que me parió. Bueno, fijate que ahí libre, si giro la rosca esta gira cuando quiere, se mueve el perno al centro para donde quiere, hace lo que quiere. Le damos una ajustadita al tornillo, ahí ya quedó fija, no han girado para ningún lado esto, se mantiene en la sola posición, aprieto en la posición donde tiene que quedar, y esto es parte de la luneta, ya está, no lo mueve ni agancho. Joya, quedó de 10. Así que nada, vamos a cortar la barra y le voy a dar unos, qué sé yo, unos 3 centímetros a cada uno, más que suficiente, con eso no queremos más. Vamos con el último que estamos. Bueno, obviamente no la puedo girar, porque ahora tiene todo eso, ahora estamos a las bolas para poner esto. Y ahora tengo que coger la vuelta para unir esto acá, yo creo que con dos planchuelas, una al lado de la otra así, justo por encima de lo que sería el prisma de acá de la bancada y esta parte recta, estamos hechos. Si le hago una muesca a este metal que calce adentro ahí de eso, este otro también, por ahí, estamos hechos, ahí queda joya. Obviamente le corto lo que sobre y listo. Bueno, directamente me se ve y le mandé, corté a medida y limpié las planchuelotas estas, esta tiene que ir soldada una acá y la otra por acá, así. Y a su vez le tengo que hacer una muesca acá donde tiene que calzar el diámetro total de la pieza esta, así, truc adentro, así, en esa posición. Y ahí le tengo que mandar costura a morir. Todo esto lo voy a estar haciendo después. Después del mecanismo anda joya, fíjense que ahí le estoy dando masa, no se mueve, esto lo aflojas un poquito, podés mover esto ahí, se mueve, se diez, donde lo apretés queda. Lo que me va a estar faltando es arandelas, tengo que comprar unas arandelas grandes, después me voy a llevar de muestra a este caño y me voy a comprar lo que necesito. Necesito unas arandelas, primero para soldarle al tornillo, que me va a hacer de tope, acá, en la espaldita. Después una arandela grande que tiene que ir soldada al caño. Y de este lado tengo que comprar más tuercas que tienen que ir, a ver, de esta habías comprado unas cuantas, así que tiene que haber otras tres tiradas por ahí, después las voy a buscar. Y si no compramos, son baratas, le tengo que hacer un agujero acá y lo mismo, puedo hacer un agujero roscado así con eso, tengo unos machitos ahí chiquititos. Y le hago un prisionero y a esto le doy la forma de manivelita, digamos, o le puedo poner un plástico ahí que agarre la tuerca, ¿entendés? Entonces esto lo pongo acá en la posición donde tiene que ir y después ya lo uso para atornillar y desatornillar eso. Entonces el tornillo queda estático en posición y cuando yo muevo va saliendo o metiéndose dependiendo para donde gire. Y por último, el mecanismo de contacto, ¿se acuerdan que yo dije que iba a ser con rodamientos? Tengo los rodamientos por ahí dando vueltas. Directamente me voy a comprar un kilo de carburo y le voy a soldar bronce acá en la punta, bastante bronce, todo en la punta acá, que quede bien bronceado esto. Y después le voy a pegar a cada uno una rectificadita ahí también en el torno directamente. Una rectificadita y le voy a pasar un poquito con lima, con lija, que quede bien liso y bien recto. Y mis puntas de contacto van a ser eso, directamente bronce, que va a apoyar así en la pieza y va a sostener todo con un poquito de aceitito para que no raspe mucho. Me va a sostener la pieza con mucha más firmeza que los rodamientos, digamos, y el mecanismo va a ser mucho más sencillo. Esto sé más o menos que llega hasta ahí, así que pueden apretar bastante bien el objetivo principal de todo esto, que es el eje de la lesadora. Estoy rellenándolo, al final me decidí a mandarle mecha, gastar gas, gastar alambre y rellenar todo esto para que primero se enderece. En teoría, supuestamente, según alguno de ustedes, le soldaba y se enderezaba. Para mí queda más torcido hecho una banana de esto, después lo voy a enderezar a mano con un pistón hidráulico. Pero más que nada para que tenga un poco de cuerpo acá. Va a tener un poco de cuerpo y ya ahí cuando torné, creo que va a quedar bastante bien el cilindrado de esa parte. Así que bueno muchachos, creería yo que en el próximo video liquidamos la luneta que estoy haciendo para hacer la lesadora que estoy haciendo para poder rectificar el V8. Y al mismo tiempo van a estar llegando seguramente en las próximas semanas las herramientas para medir el V8 y ya vamos a estar encarando, no sé si todos juntos, pero bueno, por lo menos seguir con la lesadora mientras sigo con otras cosas. También quiero ver si activo un poco el tema de la fundición para terminar el fitito, ya le faltaba poco, era hacer la presurizadora y después me colgué con todo este quilombo de la luneta y la lesadora y toda la gilada que me re entusiasmó. Pero quiero meterle a este un poco para empezar a sacarlo, ya terminarle el escape. El escape, ¿se acuerdan que les había dicho que conseguí laburo? Bueno, conseguí laburo en una casa de escape, ya me confirmaron que quedé, así que este lunes arranco fijo. Está buenísimo, el laburo es re entretenido, es básicamente esto, así que ven, pero mucho más organizado, mucho más bonito. Y la verdad que es un golazo, los chabones son re piola, tienen la re buena onda, así que nada, creo que me va a ir bien ahí. Le voy a mandar mecha, me entusiasma, primera vez en mi vida que me entusiasma un laburo. Y lo más bueno de todo es que voy a tener guita, voy a tener mucha guita para gastarme en herramientas y un montón de giladas. Esto no quiere decir que tienen que parar las donaciones, si ustedes quieren seguir poniendo su granito de arena esto va a avanzar mucho más rápido. Era bien hijo de puta nota, tenía trabajo y pedía. No, pero bueno, hablando en serio, voy a tener, le voy a meter pila, punto negativo es que el horario es medio pesadito, entonces voy a tener, así vieron que me quedé sin laburo y vino una horda de videos así porque estaba re contra el pedo. Y ahora no tengo tiempo porque estoy laburando, así que van a aflojar un poquito los videos, uno por semana, probablemente cada dos semanas uno. Pero bueno, es lo que hay, todo sea para bien, así que nada, próximo video, liquidamos la luneta y ya arrancamos con el eje de la lesadora para ver si estos caños que saqué de la basura. Ey, la luneta también saqué todo de la basura, está quedando bastante bien. Vamos a estar viendo si el eje de la lesadora funciona o no funciona. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Gracias por ver el video!